hola amigos de las caracterizaciones y de los efectos especiales hoy vamos a ver cómo hacer una herida un corte en la piel como si fuera de un hachazo o de una espada para eso utilizaremos carne artificial sangre falsa agua colores una paletina para esculpir y pinceles para pintar podemos utilizar carne artificial comprada o por ejemplo en este caso yo estoy utilizando una carne artificial hecha con vaselina y harina que al ser tan blandita me permite expandirla mucho y por lo tanto integrarla bien con el entorno que es siempre una de las claves de hacer una caracterización el difuminar los bordes para que queden integrados con el entorno con el resto de la piel difuminamos limpiamos y es cumplimos ligeramente la herida dándole un toque de irregularidad en los bordes ya que cuando empieza a secarse una herida no queda limpia del todo sino que genera esa textura irregular y ligeramente aleatoria luego le damos profundidad con negro y cuando pintemos el interior de la carne saliente seguimos dándole golpecitos para que genere esos piquitos hacia afuera y esa costra de herida luego le damos alrededor sangre que difuminaremos con una esponja que tenga cierto volumen tenga burbujitas para que parezcan esas venitas que se rompen cuando recibimos un impacto fuerte y luego le damos un morado bastante acuoso para luego poder difuminarlo bien alrededor de la herida le damos un toque de color que parezca a la costra que se genera en las heridas ese tono parduzco ennegrecido y con maquillaje en polvo homogenizamos con el resto de la zona unos toquecitos de amarillo y de verde y le damos sangre llenamos lo que es la raja de sangre y acompañamos ligeramente con el pincel para que desborde una gotita y siga la ruta que haría la gota si fuera sangre de verdad de manera nos quedará más natural y por tanto mucho mejor muchas gracias por haber visto este tutorial y nos vemos en los siguientes